Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir con nuestras clases de cómo preparar, cómo elaborar la producción escrita. La suite se la trabaja en parte como elaboración de una producción escrita, que es un libro en el que soy aquí. ¿De acuerdo? La introducción es la introducción, en parte el desarrollo, cómo hablar de las cosas positivas y las cosas negativas, las ventajas, los inconvenientes. Vamos a ver qué podemos hacer también. En laI otra tenia tendré una de las cosas que se maneja muy juntos, pues nos podemos justificar y indicar las cosas. Ahora puedes dizer, bueno, es un derecho. Ya voy allá. Pero no podemos llamar la. La cosa. ั等ando a las bebas. La información es lo que vamos a decir, la causa dels por. DeBido a he, desbido a, vamos a casarme. Az, vamos a decir, a, plus sustantivo, elото, de los Malas, de las어나cidas. Y la por qué. Ahora vamos a vernos conjugado. Bien sé, a causa dels, plus sustantivo. Por. por el sustantivo debido a el sustantivo o por qué más el verbo concluido Así que voy a enseñar un ejemplo para justificar, para decirlo ¿Por qué no es así? 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 No sé, no sé En el caso de que se trata de la misma cosa pero no se trata de la misma cosa para justificar como el verbo conjugado Por ejemplo El aire está contaminado por el humo de las fábricas 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 debido al humo de las fábricas el aire está contaminado ¿Se ve? En el ejemplo el aire está contaminado a causa de del humo o por el humo ¿Por qué no es así? 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 En el ejemplo el aire está contaminado ¿Por qué se utiliza mucho el coche? La energía está contaminada por el humo de las fábricas porque es así? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es así? El barbie tiene un conjunto que se sabe esto Los viajes son beneficiosos ¿Por qué no es así? Los viajes son beneficiosos Los viajes condenados tienen un vehículo porque, en el sentido que, permiten conocer diferentes lugares y descubrir nuevas culturas. Porque el viaje permiten, para que nos enseñe a las máquinas y a las que nos encuentren las nuevas épocas. Y, después de que este espacio, se nos estábamos en la primera o en la primera o en la segunda o en la segunda, no hay problema, no hay problema, en el espacio, en el medio ambiente, es el lugar donde vivimos, debemos protegerlo. Podemos que, la vida que vivimos en la vida, la vida que vivimos en la vida, es el lugar donde vivimos en la vida, por eso, debemos que la vida que vivimos en la vida. Esta es la primera ola. Vamos a ver un video, que no hay que verlos. Se usan también también las diferentes obligaciones. Vamos a ver las obligaciones, las obligaciones personales, y las obligaciones personales. Entonces, tenemos que ver una obligación personal. Es decir, hay que, hace falta, es necesario, es necesario, es obligatorio, es obligatorio, es obligatorio, plus verbo, en el infinito. Esto es necesario, el infinito. No, hay que practicar deportes. Hay que practicar deportes. Hay que practicar deportes. Hay que practicar deportes. Y no hay nada más en el momento. Y no hay nada más en el ordenador. No hay nada más en la televisión. Así que siempre hay nada más. Es una obligación personal. La obligación personal es cuando el faíl es el malo. Cuando le dices tú tienes que... No tienes que... Yo tengo que... Yo tengo que tener que tener. Y siempre hay que tener que tener que verbo en infinitivo. O la debar, debo, debes, debes, yo tengo, tu tengo, yo tengo. No tienes que tener que tener el malo. Yo tengo, tu tengo, yo tengo, yo tengo. ¿Cómo, cómo? O sea, es una misma. Como el verbo en infinitivo. O sea, a veces nos llamamos a ver, de. Vamos, de proteger a los niños. ¿Tienes que proteger a los niños también? ¿Tienes que proteger a los niños también? ¿Más infinitivo? Y por ejemplo, los padres tienen que comprender las cosas que tienen. ¿Tienes que tienen que entender las cosas? ¿Tienes que tienen que entender las cosas? No, no tienen que entenderlas. Yo tengo que aprender. Es por supuesto que es la que tendan, ¿Tepor eso, que 可以 que trabajar en Fighters? Vujmen a hacer formas con los padres que tenemos que interrumpir las personas porque no debe tener cuidado. No puedes ver en que tienes como me reorde. ¿Tienes que proteger a los niños, sabes que tienes que proteger a los niños. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, debes hablar de las soluciones, cuando estás am85. Para qué hagas un problema, si te tends a hacerlo desde que además hablan. Puede que relacionarnos con un problema interessado. las soluciones afuén, se puede empezar por entonces, pues, entonces, alok, y dan, y bien, a doma, a kabel man gudu el hal.